¡Ojo! Porque Leo Messi quiso jugar en el Manchester City con Pep Guardiola. Y es que el propio jugador argentino se ofreció en agosto de 2020. Lo cuenta Martí Peranao que ha publicado un nuevo libro sobre Pep Guardiola. Así que es fiable la fuente. Donde podemos encontrarlo es en el capítulo del libro titulado Yo solo quiero romperla, donde el autor sitúa la acción en agosto de 2020. Un WhatsApp del Kun Agüero dispara las alarmas en el club. Atentos, pueden pasar dos cosas. Leo me ha preguntado hasta cuándo tiene contrato Pep con el City. Os pueden contar si todo esto ocurrió después de que el City fuese eliminado por el Olympique de Lyon en esa famosa Champions del Covid y de que el Barça fuese goleado por 2-8 por el Bayern de Múnich. En ese momento Pep Guardiola leyó el mensaje en el aeropuerto del Prat de Barcelona y luego recibió otro mensaje de Leo Messi que le dijo Hola Pep, ¿cómo estás? Tengo la decisión tomada que se iba del Barcelona y quería saber si se podía reencontrar con su maestro. Había tomado la iniciativa. Y al día siguiente Messi y Guardiola tuvieron una reunión en el domicilio de Pep en Barcelona donde Leo le dijo Mister, yo solo quiero romperla. Messi le contó a Guardiola sus diferencias con los directivos del Barça y en especial con Bartomeu, con el que se sentía engañado y traicionado. Y Pep le dijo Llueve mucho en Manchester. Siguió la charla y Pep se mostró dispuesto a seguir su contrato con el Manchester City si se realizaba la operación, pero había un problema. La cláusula de 750 millones de euros de Messi. Aquí, como ya sabéis, ocurrió todo el tema del burofax y Leo Messi finalmente se quedó en el Barcelona y Guardiola en el City, pero ojo a cómo termina el capítulo con este diálogo entre Pep y Messi. En Manchester entrenamos muy duro, ¿eh? Entrenaré duro, no me preocupa. Y continúo haciendo largas charlas tácticas. Quizá te aburras. Aguantaré, aguantaré todo lo que hagas. Leo, nos hemos hecho mayores, quizá ya no nos soportamos. A mí esto me parece personalmente fuerte, sobre todo por Messi, porque cuando el Barça estaba en su peor momento, había sido eliminado, humillado en Europa 2-8, quería dejar tirado al club para irse con Guardiola a ganar. Me llama mucho la atención eso.